¿Qué tal amigos, amigas? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde quiera que nos estén escuchando a través de estas plataformas. Bienvenidos a un programa súper especial. Estamos de estreno en este primer programa de Smashers y vamos a tratar un tema del que probablemente muchos ya conocen pero en el que lo vamos a dar cierta profundidad y cierto enfoque. Se trata de torneo mundial de Smash Bros. Estoy ya contento de abordar este tema y espero que me acompañen a lo largo de todo este programa. No estoy solo, por supuesto, aquí está mi compañero de fórmula, Diego, a quien también le extiendo mi cordial saludo y un fuerte abrazo. ¿Qué tal Juan? Un gusto poder acompañarte aquí en el primer podcast de Smashers y como bien advertiste, pues sí, hoy vamos a tratar sobre la escena competitiva de Super Smash Bros. en el país y de un hecho relevante para nosotros, un jugador ecuatoriano representará a Sudamérica en la mundial de Smash World Tour. Él es Bruno Acemani, mejor conocido como BR1AB. Y para seguir el tema, hemos conversado con varios protagonistas, jugadores profesionales y expertos de las comunidades de Smash. Así es, se nos viene un programón, pero antes creo que hay que dar un poquito de contexto, ¿no? Y yo quería recordar que el competitivo de Smash no es algo nuevo. Ya comenzó a finales de los 90 con los eventos del EVO, el Evolution Championship Series, y eso se dio por primera vez en 1996. La primera entrega de todas las que existen de Smash en entrar en el competitivo como un eSport fue Super Smash Bros. 1000, que hasta la fecha se juega a nivel mundial y también estará presente en el Smash World Tour. Claro está, también se compite en la última entrega de Smash, Super Smash Bros. Ultimate del 2019. Estas dos únicas entregas son las que tienen el peso como eSports. La información que nos das es muy importante, Juan. Cabe destacar que la participación de los ecuatorianos en el Smash World Tour solo se realizó en la categoría de Super Smash Bros. Ultimate y de hecho es la entrega más popular en las comunidades del país, que cada día toman más fuerza y de eso puede hablarnos más Santiago Salgado, uno de los líderes de la comunidad de Smash en Quito. En un inicio empezamos con reuniones en una casa, luego avanzamos a un local, luego nuestra siguiente etapa fue intervenir en torneos de eventos, por ejemplo Ichiban, Comifest, Doragón, incluso Celerity que se realizó en Guayaquil, también hemos sido parte de ese tipo de eventos, pero ahora estamos orgullosos de haber llegado a una escala para mí muy grande, que es contar con nuestros propios eventos exclusivos del videojuego. Dicho eso, son el Quito Pro League, que son torneos semanales, obviamente te hablo del aspecto presencial, ahora por la pandemia no se puede realizar, pero el próximo año podríamos ya retomar esas actividades. Es el Quito Pro League, que se encarga de torneos semanales, el Quito Smash Pro, que es el único evento del Ecuador por equipos de Super Smash Bros. y finalmente nuestro evento, que no te puedo decir todavía porque te estaría spoileando, pero se podría decir que es nuestro evento más importante y el que va a ser, se podría renombrado por nuestra comunidad. Estas fueron las palabras de Santiago Salgado, uno de los líderes de la comunidad de Smash en Quito, y además vale mencionar que junto con su hermano Brian, representan a los jugadores de mayor potencial en la ciudad. En el último gran torneo de Quito, que se realizó en el Teatro Kumanda en el 2019, tuvieron una participación arrasadora. Así es Juan, pero también las mujeres han tenido una participación destacable en la escena competitiva del país. En la comunidad de Smash Bros. Quito participan dos mujeres bastante hábiles, y que casi siempre aparecen en los tobocho de los torneos. Ellas son Natalia y Samantha Rubio. Nosotros pudimos conversar con Samantha y nos dio su opinión sobre la escena en el país y su reacción frente a esta clasificación mundial de BR1-AB. Yo me siento muy feliz y estoy asombrada por el avance que ha tenido la comunidad, tanto en cuanto a su nivel y a su propio desarrollo, me parece espectacular. Creo que la comunidad creció mucho más gracias al online. Claro que hay los problemas del delay o el lag. Bueno, eso es algo que no se puede solucionar del todo. Sin embargo, el online nos dio una comunicación impresionante con muchos lugares. Primero empezando que ahora con ayuda de un adaptador LAN y un buen internet. Nos conectamos entre ciudades con mucha facilidad, cosa que antes no iba más allá de unas retas, porque los torneos eran presenciales. En cuanto a comunicación con otros países, creo que ayudó mucho para encontrar nuevos niveles, muchos más altos, conocer gente nueva y expandir muchísimo la comunidad. Claro que ahora regresar a los presenciales me parece muy bien. No todos podemos ir, pero es la mejor manera de poder jugar al 100%. En cuanto a qué opino sobre la participación en ecuatoriano. Yo estoy muy contenta. Claro que es puro y único esfuerzo del jugador que sale de aquí de Ecuador, pero de todas maneras cuenta con el apoyo de toda la comunidad. Al menos puedo decirlo con la mía cuenta y le deseo de todo corazón lo mejor. Mucha suerte y ánimos porque yo espero ver a Ecuador. La verdad me encanta la idea de ver a un ecuatoriano participando también. Es asombroso. Yo misma he podido ver su nivel y yo le tengo miedo a jugar porque juega súper bien. Esa fue la reacción y los comentarios de la jugadora quiteña de Smash, Samantha Rubio. Y ya que hablamos de comunidades, también me gustaría recordarles a nuestros amigos de Smasher y a todos quienes están siendo parte de este programa, que existen otros focos fortísimos de Smash en el país. Uno de ellos es en Guayaquil. La comunidad de Smash en Guayaquil es muy hábil. De hecho, los dos mejores jugadores del país y de Sudamérica son Julio Morla, con su nickname Anality, y el mencionado Bruno Acemani, quienes son, por supuesto, de la perla del Pacífico. También en Puerto Viejo existe una comunidad bastante sólida y hasta antes de la pandemia existía una en Cuenca. No obstante, parece que esta última desapareció. Sí, pero las condiciones de la pandemia no fueron del todo arrasadoras. Se crearon nuevas comunidades en Ecuador dedicadas a la competencia online, aprovechando esos escenarios. Aunque ya no se organizaban torneos presenciales por todos los temas de bioseguridad, los jugadores llegaron a organizarse a través de la plataforma Discord o de redes sociales como Facebook, como evidencia la propia comunidad de Quito o la reciente Waffle.exe. Y qué gusto que menciones a la comunidad de Waffle.exe, porque hace poco conversé con Ricardo Borja, más conocido como Dr. Ninja, quien nos explicó algunas cuestiones sobre cómo funcionan los torneos y qué plataformas utilizan para poder clasificar a nivel regional para posteriormente llegar al Smash World Tour. Bueno, si yo fuera líder, yo te lo explicaría así. En los torneos de Smash se juegan siempre con tres stops, un tiempo definido de entre 7 a 8 minutos, con los stages legales. Se juega piedra, papel o tijera para ver quién escogen los stages que se van a eliminar para luego escoger los que quedan. Y el sistema de eliminación es doble. O sea, por decir, si es que yo pierdo, tienes otra oportunidad. Y si es que pierdes en losers, caí todo el torneo. Si es que avanzas en el torneo de todos, tienen una segunda oportunidad si pierden. Ricardo también nos comenta cuáles son sus expectativas frente a esta clasificatoria de un jugador ecuatoriano en el Smash World Tour. Bueno, yo tengo demasiadas expectativas porque él sí sabe cómo jugar a lo psicológico con sus dos personajes, que es Snake y Steve. O mejor dicho, Enderman con el skin. Steve con el skin de Enderman. Yo le veo que con el juego de los spams y lo psicológico le puede ayudar. Pero Bruno tiene que usar algunos counterpits porque hay algunos personajes que contrarrestan el spam de Snake. Algo importante a destacar, recordando igual lo que nos comentó Ricardo o Dr. Ninja, es que en Latinoamérica uno de los países con más peso es México. Y no solo porque hay un montón de torneos que se realizan allá, sino que ahí están varios jugadores que han sido muy destacados en competencias internacionales y han llegado incluso al número uno a nivel mundial, como MK Leo. También están Bedgar, quien obtuvo una participación desde el Evo del 2016. O Spargo, quien con tan solo 15 años ha ganado a muchos de los mejores smashers mexicanos, como Chang o Javi. Claro, y además que en México los eSports tienen una relevancia considerable, ya que Javi, a quien mencionaste, de hecho compite por un equipo universitario de la Universidad de Anahuac, si mal no recuerdo. Pero bueno, volviendo al tema, al hecho principal que es esta clasificatoria de un ecuatoriano en el Smash World Tour, nosotros hablamos con Bruno Acemani, el jugador ecuatoriano que representará a la región en el Smash World Tour. Aquí sus impresiones sobre la competencia. ¿La preparación para el Smash World Tour? Pues seré honesto, la verdad es que no me preparé para el Main Bracket, que eran de 600 personas. Yo iba bastante confiado, yo sabía que iba por lo menos, iba a llegar a Top 8. No me preparé para el Main Bracket. Para el Top 32, que era el Bracket ya final, ahí sí me preparé. Tuve que practicar contra los personajes de mis oponentes. Como por ejemplo, tengo que saber qué movimiento, por ejemplo, si me tiran un movimiento, tengo que saber qué consigue ese movimiento y yo lo puedo castigar. O por ejemplo, tengo que saber con qué castigarlo. Me ponía a jugar con otras personas que juegan al mismo personaje. Y sí, sí, eso. No tuve tantos nervios en este torneo, la verdad. Es valioso tener el comentario de Bruno Acemani, quien va a participar y tendrá la oportunidad de competir contra los mejores jugadores de todo el mundo. Muy probablemente la competición más dura se encuentre en los contendientes mexicanos, que como hemos visto, ya tienen varias coronas en los grandes torneos internacionales de Smash. Para el mes de noviembre ya vamos a tener en claro quiénes son los clasificados a nivel mundial por cada región, pero de momento seguimos de cerca el progreso de los jugadores ecuatorianos, quienes día a día van tomando relevancia en la región y en el mundo. Probablemente la clasificatoria de Bruno Acemani, o bajo su nickname BR1AB, sea un hito para los eSports en el país. Estamos seguros de que el desempeño de este jugador ecuatoriano estará a la altura de los mejores del mundo. Así es Juan, y sin más que decir, solo nos resta felicitar a Bruno por este gran paso y desearle muchos éxitos. Por ahora, nos despedimos esperando acompañarlos en una próxima ocasión para hablar más de Smash Bros. Nos vemos. Así es, nos vemos y estaremos en próximas entregas desde su programa Smashers.